Antes miraba y veía los rostros, antes miraba y veía seres, y ahora subo el río en la corriente, más que miro, solo veo gente, gente que observa y gente ausente, que protesta y gente que asiente, gente absurda e inteligente, culpable, gente inocente. Ríos de fente, son fente corriente, a contra corriente, son ríos de fente. Gente corriente, a contra corriente, ríos de fente, gente corriente, gente cobarde y gente valiente, gente débil, que sufre decente, gente febril y gente insolente, gente indiferente y buena gente, gente solvente e indiferente. La gente que pasa, que siempre pasa, entre empujones y frías miradas, gotas de semen, son ríos de fente, gente corriente, son ríos de fente, son ríos de fente, son ríos de fente, gente corriente, a contra corriente, son ríos de fente, son ríos de fente, gente corriente. ¡Gracias! Gente corriente, son ríos de gente, a contra corriente, son ríos de gente, a contra corriente. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañando a los caribanes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!